Buenas, en este vídeo voy a tratar de solucionar una mecánica de movimiento de este dispositivo. Como vemos tiene tiene una como una flexión en el medio que permite que las dos pantallas queden abiertas, plegadas, no sé bien cómo se diría, pero bueno, cómo podemos hacer esta clase de rotación en blender con un rig, y bueno voy a tratar de analizar el problema y a ver qué puedo sacar de conclusión. Una cosa que voy a decir es que esto tiene una especie de ángulos que yo no los puedo medir porque no sé cómo medirlos, no tengo forma. Acá está la cota, porque los que desarrollan estos dispositivos sacan todas las medidas para que los ángulos queden perfectamente, los pliegues queden perfectamente bien. Así que la forma para que quede exactamente bien es sabiendo las medidas y conociendo esto, los arcos, las cotas, no sé bien cómo se llama. Pero bueno, más o menos a ojo, aparte blender es bastante a ojo. Bueno, voy a tratar de replicar la mecánica. Sí, como vemos tiene en el medio una cosa, como una especie de... Tiene una cosa en el medio que es medio voladito, unos biselados, y después tenemos dos partes que se flexionan en el medio, ¿no? Entonces, voy a arrancar desde un cubo para que sea más simple. Voy a hacerlo ahí. Lo voy a agrandar un poco. Sí. Y lo que voy a hacer con este cubo es meterle un bisel al medio. Sí. Y lo que voy a hacer también es partirlo en dos ahí, con P, selección, lo parto en dos. Voy a venir acá a esta herramienta y voy a hacer pruebas sin... Por ejemplo, para hacer esta mecánica, este es un Motorola Racer 40 Ultra, ¿sí? Un Racer 40 Ultra, ¿sí? Bueno, para hacer la mecánica, antes de... Si vos, por ejemplo, querés hacer despliegue en un rig, antes de hacer el rig vos tenés que tratar de más o menos ver cómo funciona. No hace falta ni siquiera hacer el modelo completo, ni siquiera a medida. Más o menos tratar de identificar cómo funciona la mecánica. Voy a venir acá y voy a poner que pivotee sobre el tris del cursor, ¿sí? Y lo que voy a hacer es poner esto en modo edición. Voy a seleccionar acá arriba. Voy a poner el cursor en el medio, ¿sí? Para usar como pivote. Voy a seleccionar este. Y lo que voy a hacer desde la vista frontal, voy a pivotearlo sobre ahí. Y ahí podemos ver cómo pivotea. Lo que tenemos que calcular es... Voy a... Manteniendo control, hago así ahí. Para que vaya en... Cada 5 grados, va rotando. Rota cada 5 grados. Acá se puede ver que rota cada 5 grados. Rotar, manteniendo control, fijate cómo va rotando. Incluso podemos venir acá y bloquear los... ejes que no sean X, creo que estoy rotando sobre... Ah, no, estoy rotando sobre Y, creo. Podemos bloquear los ejes que no vamos a usar para no confundirnos. Rotar, ves, solo sobre Y. Y bueno, cuando esto está ahí en 90 grados, lo que hay que tratar de calcular es esto, ¿ves? Pero vos fijate que acá hay un ángulo más o menos de 45 grados cuando los dos están plegados. Entonces, más o menos a ojo... Más o menos a ojo, vos lo que tenés que hacer es poner esto en menos 45... Eh, no, en 45... Bueno, ahí... Ahí estaba... Voy a poner ahí... Ahí estaría en 0... No sé por qué cuando roto de acá, no me está rotando sobre el pivote y cuando roto desde la vista me rota sobre el pivote. Bueno, si no tendría que agarrar esto y hacer un set de origen al 3D cursor. Y esto también es set de origen al 3D cursor. Ahí me rota sobre el pivote, ¿sí? Entonces... Eh... Más o menos... Si sería... Menos 180... Eh... Más 45... Ahí... 45... No, sería menos 45... Menos 45... Como para poder determinar la pieza que iría acá en el medio... Así... Más o menos a ojo... Para tratar de identificar cómo sería la pieza que va en el medio... A ojo... Si vos tendrías el modelo exacto, si sabrías cuánto es la cota... Bueno, sería mucho más simple, pero bueno... A ojo... Vos fijate que acá... Eh... Tendría que hacer acá... Habría que hacer así... Calcular así... Más o menos... Cómo sería la pieza que va en el medio... Ahí... Para... Eh... Que pueda esto rotar, ¿sí? Y que no... Y que no interfiera... Entonces... Lo que podemos hacer es... Duplicar este... Así... Lo rotamos a este... Acá... En I lo ponemos... 90... No... Menos 90... Ahí... Y bueno... Lo bajamos para abajo un poco... Así... A ojo, ¿no? Todo a ojo... Todo a ojo... Así... Sacamos más o menos la medida... Ahí... 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 Y esto... Lo voy a poner ahí... ¿Sí? Y bueno... Algo así sería... Ahora voy a venir acá... Y a este... Lo voy a rotar... Para ver cómo funciona... Bueno... Igual no me queda bien a medida... Pero bueno... Más o menos... Yo quiero mostrar... Más o menos... Como es la mecánica... También habría que ver esto... Ahí... Bueno... Habría que calcular... Más o menos... Pero bueno... Imaginate que calculaste bien el ángulo... Que ya sabés el ángulo... ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora... Es poner esto... Ahí... Lo voy a poner ahí... Así... Paradito... Y lo que voy a hacer es... Sigue ahí... Más o menos... Como ya más o menos... Calculamos los ángulos... Y vemos que rota... Aunque bueno... Como dije... No está... No está perfectamente bien la pieza... Me parece que en realidad... La pieza tendría que ser así... Y lo que tenemos acá... Es un... Un bebel... Así... Control-V... No... Sobre los ángulos de arriba... Control-V... Así... Tenemos un... Tenemos un bebel... Hacia arriba... Y un bebel abajo... Control-V... Para hacer el bebel... Uy... Bueno... No me está haciendo bebel... Así... Un bebel... Que obviamente... Bueno... No me está funcionando el bebel... No sé qué le pasa... No me funciona el bebel... Bueno... No importa... Bueno... El tema que tendría que tener un bebel... Como para poder... Eh... Para que esto pueda... Habría que calcular acá... 45... Calcular este bebel... ¿Ves? Así... Tenés que hacerle el bebel... Control-V... Así... Bueno... Calcularle el bebel... De cada lado... Así... Más o menos... Vamos a calcular el bebel... Si... Y bueno... Una vez que... Vos ya tenés esto... El rig... Esto ya lo dejo así... Fijate que tengo tres piezas... Esto... Voy a sacar el bebel ahora... Ahora que no... Voy a dejar como estaba antes... Más o menos... Y ahora... Fijate que esto lo tenemos así... Entonces... Lo que voy a hacer... Es... Eh... Generar un rigging para esto... Voy a agarrar esto... Y lo voy a poner así... Mejor... Y... Ahí... Y ahora... Lo que voy a hacer... Fijate que tenemos tres piezas... El centro... El de arriba... Y el de abajo... Eh... No me acuerdo como sacar... El... Pencil... Gris Pencil... Pencil... Notaciones... Les voy a sacar eso... Entonces... Ahora... Lo que voy a hacer es... Poner un... Hueso... Hacia arriba... Ahora... Acá... Strude... Sobre Z... Hacia abajo... Y acá... Strude... Sobre... X... Así... Y ahora... Este... Con Shift... Acá... Shift... Control P... Kit Oxet... Y vas a ver que... Bueno... Este... Le voy a poner... Arriba... Abajo... Root... Y ahora... Lo que vamos a hacer... Es... Cada pieza... Este... Le voy a poner... Modo Pose... Acá... No bloquear... Este... Con este... Control P... Boom... Este... Con este... Control P... Boom... Y este... Con este... Control P... Boom... Entonces... Si movemos esto... Se mueve todo... Si movemos... Este hueso... Se mueve ahí... Si movemos... Este hueso... Se mueve ahí... Si... También... Lo que podes hacer... Es venir acá... A las propiedades del hueso... Y esto... Lo cambiás en... X, Y, Z, Euler... Lo mismo que este... X, Y, Z, Euler... Y esto también... Y vas a establecer... Que sólo rote... Acá... En el eje X... En el eje Y... Porque en este caso... Estoy usando el eje Y... Pero bueno... Podés bloquear el eje que vos quieras... Eh... Bueno... El eje Y no hay... A ver... El eje X... Bueno... Está rotando en el eje Z... También están las transformaciones... Bueno... No quiero... Más o menos ahí... En la rotación que... Que sea... Después acá en el bond... Tendremos que poder ver... La rotación del bond... Acá... Acá podemos establecer las rotaciones... Fijate que le voy a poner en 90... Este tiene que ser... 90... Y bueno... Más o menos así sería... La mecánica... Sería que... Uno rota... Eh... Fijate que... De encima... Eh... La posición de los huesos... Uno apunta hacia arriba... El otro apunta hacia abajo... Y el otro apunta hacia atrás... Para tener en cuenta... Después acá... Si venimos acá... Los huesos... Eh... Hay una cosa que se llama... Relaciones... Que se puede ver cuál es el parentesco... Y fijate que acá dice root... Y este se llama root... Si... Fijate que este no tiene ningún parentesco... Y bueno... Este es root... Y... Bueno... Esto es porque... Bueno... Hay unos temas ahí... De... De si los huesos acá... Están conectados... Fijate que los huesos... No están conectados en la relación... Sino que están unidos... Mediante una cosa que se llama... Que es como que... Van generando una jerarquía... Acá también se puede ver... Eh... Acá fijate que este es el root... Y estos dos... Son hijos de este... Y bueno... Así podés hacer la deformación... Pero bueno... Ya para lo que es... Eh... La medida exacta... Para lo que es la medida exacta... Tenés que... Eh... Fijarte bien... Fijate que rotan así exactamente... Incluso tendrás que fijarte bien... Porque esto está rotando... No está rotando desde acá... Sino que... Bueno... Tenés que fijarte exactamente... Desde donde está rotando... Para que te quede bien el ángulo... ¿Si? Pero bueno... Por el tema de lo que es... Blender... La mecánica en Blender es... Un hueso que apunta hacia arriba... Un hueso que apunta hacia abajo... Un hueso que apunta hacia atrás... Ok... Al R... Y bueno... Y de esta forma... Vos vas a poder controlar esto... Hacer así... Rotarlo así como quieras... ¿Si? Ten en cuenta que estás usando... X, Y, Y... Eso es muy importante... Para las rotaciones... El Euler... Tiene un problema... Que se llama... Hitback Lock... Que cuando empieza a rotar... Hay un problema... Que se bloquea un eje... Pero bueno... De moda simple... No pasa nada... Y también... Si vos querés... Acá ves las rotaciones... Podés poner las rotaciones... Normales... Para ver... Exacto... Porque viste que estaba rotando... Sobre Z... Eso es porque estaba rotando... Sobre la normal... Y bueno... Ahí lo ves... Para rotar así... Sobre la normal... Porque si lo pones... Sobre global... Cuando lo rotes... Te va a rotar... Fíjate que acá... Fíjate que estoy bien... Acá te va a marcar Z... Y eso es porque está rotando... Sobre la normal... Bueno... Eso es un tema que confunde... Son cosas que tiene el Lander... Que bueno... Que confunden... Pero que después te das cuenta... Bueno... Lo pones ahí... Sobre el normal... Y ya... Ya no te confunde... Y bueno... Ahí más o menos funciona... Pero bueno... Lo que digo... De esta mecánica importante... Es que vos tenés que descubrir... Cuál es el ángulo... Y... Cuál es el tamaño... De la pieza... Que va ahí en el medio... Como para saber bien... Cómo es la rotación... Así que bueno... Esto fue un análisis... De... Cómo funcionan las rotaciones... En Blender... Cómo es... Cómo funciona el pivote... Cómo pivotear... Algo de... De los tipos de rotaciones... De rotaciones... Que es... Las Cuaternions... Y los Euler... Te recomiendo que siempre que uses rotaciones... Uses Euler... A no ser que tengas algún problema... Pero siempre te vas a usar... X, Y, Y, Z, Euler... Y bueno... Después ya... Hacerlo así... Fijate que también tiene un pliegue... De... Tiene un... Un pliegue en el medio... Que tenés que fijarte... Cómo hacer eso con el Waypoint... Así que bueno... Más o menos con esto... Está explicado el tema de la deformación... Así que bueno... Dejo este video acá... Hasta la próxima...